Están con nosotros Rogelio Ramos y Víctor Pérez del CIMAT, bienvenidos, gracias por estar aquí en la revista informativa de la UNA. Muchas gracias. Vienen a hablarnos del año internacional de la estadística y bueno, yo empezaría por preguntarles, ¿qué tiene que ver la estadística en nuestras vidas? Sí, bueno, la estadística es una ciencia y se encarga de inferir relaciones, inferir propiedades de un fenómeno en base a datos del fenómeno. Entonces, en pocas palabras, eso es la estadística. Es una disciplina altamente interdisciplinaria, entonces tiene un rol que jugar en áreas como medicina, mercadotecnia, ciencias políticas. La estadística, en pocas palabras, es eso. Las palabras claves son inferir y datos en esa definición, o sea, inferencia y nuestro input que son los datos. Porque tradicionalmente relacionamos la estadística con temas políticos, económicos y bueno, deportivos, pero hasta ahí. Pero bueno, ustedes en este año han presentado charlas en las que vemos que están relacionados hasta con el arte. Así es. Sí, de hecho, son tres los objetivos del Año Internacional de la Estadística. El primero es promover entre la sociedad, los tomadores de decisiones, el público, los profesionales, que la estadística está en todos lados. Se están haciendo actividades en todo el mundo. Cerca de 2.500 instituciones participan en esta iniciativa. Y bueno, es el primer objetivo. El segundo es promover la estadística entre la gente joven, como una profesión, como algo importante para estudiar, aunque no se estudie la carrera de matemático o de estadístico. Y el tercer objetivo es promover la investigación. Y en ese sentido se están haciendo actividades que van hacia cubrir esos tres objetivos. Lo que mencionaba del arte, la Universidad de Guanajuato, el Departamento de Artes Visuales y el CIMAT, organizaron un concurso. Pronto se van a dar a conocer los ganadores y proyectos muy interesantes. ¿En artes plásticas? En artes plásticas y visuales. ¿Hace cuánto comenzó, más bien, el año y cuándo termina? Comenzó el primero de enero de este año y termina el 31 de diciembre. Pero realmente los preparativos vienen desde hace tres años. Lo que mencionaba de que el estadístico está en los deportes es parte de un libro que estamos celebrando también 300 años, que se escribió ese libro de Jacobo Bernoulli, donde él explica ahí lo que son las estadísticas deportivas en el antiguo juego de tenis real. Entonces, algo bastante antiguo. ¿Qué otras actividades tendrán lo que queda del año? Bueno, se tienen conferencias. En particular, este lunes 5 de agosto, tenemos una invitación. Hemos invitado a Percy Dayaconis, que es una figura muy emblemática del mundo de la probabilidad y la estadística. Va a ser una conferencia a las 8 de la noche en el auditorio de la Universidad de Guanajuato, en Guanajuato. El evento, se puede decir, más emblemático de la comunidad estadística mexicana es el Foro Nacional de Estadística. El Foro Nacional de Estadística es un evento que se hace cada año y ahora va a ser en septiembre, del 25 al 27 de septiembre, en Aguascalientes, en las instalaciones del INEGI. Y retomando la conferencia de lunes del doctor Percy Dayaconis de la Universidad de Stanford, el profesor es un mago profesional muy reconocido y, de hecho, él estudió matemáticas para poder plantear ciertos trucos que necesitan matemáticas y es muy reconocido. Ha ganado premios como uno de los científicos más creativos de la actualidad y su tema va a ser sobre coincidencias, lo que son las coincidencias y es una conferencia para todo el público. ¿Es la única conferencia abierta al público que se da dentro del Congreso? Dentro del Congreso sí, pero hemos hecho otras conferencias, también ahí en las instalaciones de la Universidad de Guanajuato y en el mismo CIMAT sobre los temas, lo que es el azar, un aspecto muy filosófico, lo tuvimos en mayo y también hubo una conferencia en el auditorio de la Universidad de Guanajuato sobre el tema de los conteos rápidos en las elecciones, un tema que es muy escabroso, pero el tema de los conteos rápidos, ya que se cierran las casillas y se tiene que hacer el conteo rápido para evitar que los partidos se pronuncien, ¿no? ¿Quiénes son los ganadores? Es realmente de los grandes éxitos de la estadística en México. Es un problema realmente único y los cinco o siete matemáticos que han estado trabajando en ellas desde el año 2000, realmente les reconocemos lo valioso de ese, está reconocido como una de las grandes contribuciones de la estadística en México. ¿Y cómo ha respondido la gente, el público en general a este año, a las actividades? Bueno, espero que bien. Y espero que mejore. No, 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 en realidad ha sido muy, muy, muy interesante la reacción de nuestro público, es el mundo académico, pero hemos hecho un esfuerzo particular por proyectarnos con el público en general. Porque uno de los objetivos, como mencionó Víctor, es el proyectar una imagen o clarificar una imagen de lo que es la estadística. Y sí, muchos de los eventos son para un público muy especializado. Son cosas de matemáticas, cosas de probabilidad, cosas de estadística. Pero sí se ha hecho un esfuerzo, ¿no? Muy, muy grande. Se han hecho conferencias, en particular en el Museo Iconográfico del Quijote, aquí en Guanajuato, acerca de cómo es que la estadística ha impactado en ciertas áreas de interés, como el problema de la contaminación ambiental, el problema de la evaluación de nichos ecológicos, el problema de, tan simple como la mercadotecnia, cómo impacta la estadística en muchas diferentes áreas. Hay, o se han ofrecido conferencias de divulgación como una ofrecida por un colega, Johan Van Horbeck, sobre el contenido de profecías en los textos del Quijote, usando técnicas estadísticas. Entonces, hemos hecho conciertos de música aleatoria, en coordinación con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Se han hecho, hemos hecho talleres de estadística para niños, se han hecho, se hizo un taller de estadística y micronegocios. Entonces, se ha hecho un esfuerzo por nosotros salirnos de esa torre de marfil, ¿no? O sea, y nos ha ayudado mucho a nosotros como profesionales el tratar de clarificar nuestra disciplina ante el público. Y en ese sentido tenemos dos actividades. Una es una serie de videos que estamos haciendo, entre 7 y 10 minutos, que se llama Una mirada a la estadística, encuentro y perspectivas desde otros campos, donde profesionales que no son de la estadística hablan de lo importante que ha sido el uso de la estadística en varios proyectos en los que han participado. Tenemos el caso de los juicios orales en Guanajuato, donde la estadística contribuyó bastante a la implementación de los juicios orales. Y hay dos videos que hablan sobre eso. Tenemos videos de un biólogo, donde habla de la importancia de la estadística en la vida. Tenemos videos de la industria del tequila, de la industria de la cerveza, donde hablan de la importancia de la estadística en la industria. Pronto va a salir el capítulo 16, a la fecha tenemos 14. El capítulo 16 va a ser sobre la importancia de la estadística en una industria de plástico de León. Tenemos sobre la contaminación atmosférica, que mencionaba Rogelio, sobre la importancia de la estadística en la banca de desarrollo, sobre las ciencias médicas. La dirección es www.estadística.cimat2013.mx. Ese es el sitio general de todas nuestras actividades. Si quieres, díselo a ellos para que lo pongan en pantalla. Y en YouTube también. En YouTube también. Una mirada a la estadística. Hay 14 capítulos, este viernes sale uno más. Y otro esfuerzo que se ha hecho es desmistificar muchas ideas que hay de la estadística, que se miente con la estadística, que es posible probar cualquier cosa acá en la estadística. Y para esto tenemos una sección en la página que mencioné, sobre mitos y realidades, que pronto lo vamos a tener en caricaturas. Ahí está, ahora sí en pantalla. Esa es la página general. Ahí pueden entrar, ahí van a encontrar la sección destacada de videos, la sección de mitos y realidades. Impacto de la estadística. Y bueno, los jóvenes que estén interesados en estudiar estadística, que quieran ingresar al CIMAT, ¿ahora están en periodos de inscripción? Acaba de pasar. Acaba de pasar. Sí, porque en agosto, de hecho, dentro de una semana inician los cursos de este año. Pero, por supuesto, si son estudiantes con un perfil de gente de actuaría, gente de estadística, gente de ingeniería con un perfil cuantitativo, son bienvenidos. Y pueden entrar a la página del CIMAT para tener más información acerca de los programas y qué se necesita para entrar. Y que no le tengan miedo. Así es. Que no le tengan miedo. Que vean los beneficios. Claro. Que vean los beneficios. Pues, bueno, ha sido un placer que estén aquí con nosotros. Y bueno, ojalá que las personas que nos están viendo estén al pendiente del programa de este año internacional de la estadística. Y la conferencia del lunes. Sí, no se la pierdan. Ocho de la noche, en el Auditorio General de la Universidad. Es un problema sobre coincidencias. Muy interesante. Y entrada libre. Entrada libre y con traducciones en inglés, pero hay traducción simultánea. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por tenernos aquí. Muchas gracias. Vamos a un corte. Y regresando vamos a hablar del Festival Internacional Cervantino.